Los dulces son también una parte esencial de nuestra Semana Santa. Junto a la pastelería Ángel Salazar y al joven pastelero cordobés Alfonso Gómez... ...vamos a conocer cómo se elaboran algunos de los dulces... ...más típicos de esta época en nuestra provincia. Pues muy buenas, yo soy Antonio Salazar, gerente de pastelería Ángel Salazar... ...junto con mi hermano Fernando. Somos los que llevamos el negocio desde hace ya unos 16 años, ¿vale? ...que mi padre Ángel Salazar fue el que delegó en nosotros, ¿vale? Tras jubilarse, pues, el negocio al completo. Llevamos ya, vamos, mi padre lleva ya desde el año 73, ¿vale? Es una empresa familiar, pequeña, en la que siempre ha primado... ...la fabricación propia, elaboración propia de todos los productos... ...tanto de panadería como de pastelería, ¿vale? Son productos artesanos, hechos a mano y se sirven a diario en nuestras tiendas. El proceso es, se ha cortado la barra de pan, hecha por nosotros, porque el pan es nuestro... ...lo llevamos al huevo, se cubren todo el huevo y pasa a la fridora. Música... 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 Por último, ya sacamos la torrilla, es un chorroncito de coñac para que tenga sabor y ahora le juntamos la mía. Música... Ahora se le echa un poquito de azúcar, para poder echar la canela para que se le quede y ya para tiendas para vender. Hemos visto en fábrica cómo se elaboraban, ¿vale? Y ya las tenéis aquí terminadas, ¿vale? Por si queréis verlas. Tenéis aquí las torrijas normales con azúcar, ¿vale? Y luego las torrijas sin azúcar, ¿vale? Luego también fabricamos torrijas sin lactosa. Ahora mismo no tenemos aquí, pero también se hacen sin lactosa para aquellas personas que no puedan tomar productos sin lactosa, ¿vale? Mire, os voy a mostrar también productos que se suelen consumir en esta época, ¿vale? Como puedan ser los roscos fritos, pues todo lo que sea que lleve cabello de ángel, sean cortadillos de sidra, pues tenemos el típico pastel cordobés, pastel de frutos secos, ¿vale? Y os muestro seguidamente, vamos, lo que es los pestiños, productos más típicos de esta época, estos manoletes con frutos secos. También tenemos pan de torrijas para los clientes que quieran hacer ellos mismos sus propias torrijas. Nosotros nos dedicamos a eso, tener productos solamente de Córdoba y algunas novedades, como puede ser la tarta de oreo, más enfocada para niños, tarta de queso, ¿vale? O algún tipo de bandejitas que traemos surtidas para regalos para gente que suele venir para hacer regalos, para cuando vuelven o quieran hacer algún regalo en su familia, como puede ser esta bandeja de dulces pequeños de repostería. A continuación, el joven pastelero cordobés, Alfonso Gómez, nos va a enseñar cómo se hacen algunos de los dulces típicos de la subvetia cordobés. Para elaborar los palillos de leche y canela típicos necesitaremos Un kilo de harina 400 gramos de azúcar Un vaso de leche Un vaso de aceite con dos dedos menos Un limón, del que solo necesitaremos la cáscara Un huevo Y 50 gramos de canela En primer lugar, echamos el vaso de aceite a la sartén y lo ponemos a calentar A continuación, echaremos la cáscara de limón para freírla durante unos minutos Posteriormente, añadimos en un bol el azúcar El vaso de leche El aceite a la sartén una vez que esté templado El huevo Y por último, la canela Y removemos hasta que esté todo bien mezclado Si la seamos, podemos ayudarnos de una bateora Añadimos la harina a la mezcla Y empezamos a remover todo Si fuese necesario, añadiríamos algo más de harina Una vez que tengamos una masa consistente Esparcimos harina por la superficie de trabajo Y comenzamos a trabajar la masa con las manos Cuando la masa esté suficientemente trabajada Cojeremos pequeñas porciones Y le daremos forma cilíndrica En este paso, ajustaremos la longitud y grosor de los palitos al gusto de cada uno Por último, calentamos el aceite en la freidora O sartén en su caso Y una vez que esté caliente, echamos los palitos Lo dejamos freírse durante 3 o 4 minutos Finalmente, lo sacamos y lo dejamos enfriar Para elaborar dos hornazos típicos de la semana 70 de priego necesitaremos Un vaso de agua templada 250 gramos de harina Un huevo duro por cada hornazo Y un poco de sal Diluimos la sal en el agua A continuación, hacemos un volcán en la harina Y echamos el agua Posteriormente, empezamos a mezclar Al igual que antes, una vez que la masa tiene cierta consistencia La trabajaremos con las manos Una vez que está suficientemente amasada Cogemos un trozo Lo aplanamos para usarlo como base Y colocamos el huevo duro encima A continuación, hacemos lo mismo con otro trozo de masa Pero en esta ocasión lo usaramos para cubrir el huevo Con el resto de masa iremos adornando los nasos como más nos guste Utilizaremos dos bolitas de pimienta o clavo para usarlos a modo de ojos Por último, una vez listo, lo meteremos en el horno previamente precalentado a unos 180 grados durante unos 20 minutos Transcurrido ese tiempo, lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar Y ya tendríamos listas estas dos deliciosas recetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!